La... Oh, ahi va Ahi no eh Dale Vamos, albí Si, dale Acá no podemos estar Voy a ver si dejo las huello Para, para, para Para, 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 no, no Vamos Vamos Hablale eh Para que estoy... Veamos primero si tiene huello Tiene el saldebaro? Si, pero no se como se prende esta ¿Hay alguien aquí? Nada ¿Estás ahí? ¿Cómo se llamaba la chica? ¿Te animabas que le diga el nombre? Claro Si, obvio ¡Aaah! ¡Está bien! ¡Ay es horrible! ¡Me saqué la foto! ¡Corre! ¡Estoy corriendo la puta madre! ¡Me saqué la foto, boludo! ¡Ay dios! ¡Ahí tengo la foto, chabón! ¡Ahí te doy la cámara, boludo! ¡Ahí cumplimos un coso! ¡Aaah! 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 ¡Oh my god! ¡Qué horripilante que es! ¡Aaah! 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 ¡La viste! ¡La veo en el diario! ¡Oh my god! ¡Qué horror! ¡No tenía cara, boludo! ¡Dios! ¿Cómo que la ves en el diario? ¡Sí, apretar a J y tener las fotos ahí! ¡No tenía cara, la concha, la lora! ¡Ay por favor, boludo! ¡Ah! ¿Qué les pasó? ¡No, chabón! ¡Le sacamos la foto! ¡Le sacamos la foto! ¡Se me apareció! ¡Se me apareció! ¡No tiene cara, la nena! ¡Me cae! ¡Miralo con la J en las fotos! ¿J? ¡Sí! ¡En Journal! ¡No lo veo en la foto! ¿No? ¡Fijate! ¡A ver! ¡Mira la cámara! ¡Agarra la cámara! ¡Sí! ¡Hola! ¡Acá te iba a agarrar la cámara! ¡Yo no la toqué a la cámara! ¡Me quedaron igual! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God!